Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, si ha llegado el video de pues la finalización de temporada, la temporada número 22 ha concluido y que creen chavos hemos perdido la racha, hemos perdido la racha de 13 veces campeón al hilo y 14 veces en total de las 22 temporadas, si Kenobi ha perdido el primer lugar y nada más y nada menos que ASR se llevó esta vez el primer puesto, felicidades a ASR y pues Kenobi quedamos en segundo lugar en esta ocasión, después de casi dos años nos han destronado, 2020 que más tienes para nosotros 2020 y tercer lugar para New Nation, de hecho que curioso chavos, que curioso que el primer lugar perdimos contra el primer lugar y perdimos contra el tercer lugar que curioso y aún así quedamos en segundo lugar chavos he regresado de vacaciones, ya vamos a estar con todo, este mes le vamos a dar con todo, es diciembre así que si me ven más cachetón es porque he comido muy sabroso, así que ya hay que ponernos a dieta otra cosa que les quería decir si ven que estoy en la cuenta secundaria porque si estoy en la cuenta del quesito es porque no vamos a abrir premios de temporada ok, como suele ser una mega apertura de cristales, porque ahora les explico, ok vamos a abrir, vamos a hacer la apertura de cristales masiva hasta dentro de 5 días 22 horas 54 minutos ¿por qué? porque va a cambiar el cristal destacado de 6 y estoy súper interesado en el próximo cristal destacado porque amigos como ustedes ya deben de saber los cristales destacados que se vienen son increíbles increíbles son muy buenos muy buenos luchadores que la verdad vale la pena comprarlos aunque te cuesten 15 mil esquirlas y pues si a pesar de que bueno ahorita hay una oferta que si ya eres rompetrono si tienes el sello te sale el cristal destacado en 13 mil esquirlas entonces te salen 2 mil esquirlas menos pero de todas maneras pues si nos vamos a esperar hasta que cambien los cristales para abrir esos esos premios y pues si al final pues que les digo vamos a abrir unos cuantos cristales en la cuenta del quesito chavos porque pues como ustedes saben es mi cuenta secundaria que creamos ya casi 6 meses tenemos como 5 meses y 15 días por ahí lo podemos checar por la creación de la alianza creo que la creé ese día o unos días después de haber creado mi cuenta y la alianza que sobi quesitos club fue creada el 19 de junio del 2020 ok fue creada este año y más o menos por esa fecha fue creada la cuenta del quesito que si ustedes saben ha ido creciendo uff increíblemente bien tengo puros luchadores top de 6 que ahorita se los voy a mostrar pero primero vamos a reclamar premios de temporada porque que creen conforme hemos ido creciendo chavos hemos ido subiendo de rango la temporada pasada ya no se subió el video pero quedamos en oro 2 y esta temporada logramos nuestro objetivo que era superar la posición que habíamos obtenido la temporada anterior que era oro 2 ahora conseguimos oro 1 rango 40 amigos estuvimos a nada estuvimos a nada de poder conseguir el platino 4 así que la próxima temporada créanme que que sobi como mínimo platino 4 esperemos y conseguir platino 3 todo depende del multiplicador y como nos vayan las guerras pero esa es nuestra meta nuestra próxima meta en la temporada que sigue platino 4 entonces ahora si vamos a reclamar premios vamos a poder abrir un cristal de 6 nos van a sobrar bastantes esquirlas porque también en estos días estuve haciendo incursiones 8 con mi cuenta principal y la cuenta del quesito se puede si se puede de hecho aquí debo de tener mazmorra terminada ok terminé ah pero ya no dice no dice que mazmorra dice pero bueno entonces conseguí bastantes esquirlas vean nada más tenemos para abrir dos cristales de 5 y un cristal de 6 estrellas ok entonces vamos a abrir eso vamos a ver que tal nos va vamos a abrir ese cristal del gran maestro a ver que nos dan medusa de 3 luchador nuevo y este bueno primero antes de abrirlos vamonos a checar mis luchadores de 6 vean los luchadores tremendos luchadores de 6 estrellas que tenemos si nos dieron a fantasma nos dieron a fantasma amigos en mi apertura de si no me siguen en instagram síganme en instagram subí la foto abrí 10 cristales de para intentar conseguir a Aegon por el evento de las esquirlas de tienda festiva y me dieron a fantasma de 6 chavos y vean nada más los pedazos de luchadores de 6 que tengo literal los únicos malos que tengo son los que casi no se ven el soldado invierno y el rino son las dos basuras y déjenme decirles que soldado invierno se convierte en un mini star lord al tener la sinergia de killmonger así que prácticamente el único luchador malo que tengo es rino porque el hul rojo es buenísimo buenísimo killmonger es muy buen defensor es decente es un atacante decente así que vale completamente la pena también iron man infinity war es muy bueno también se puede llegar a solear luchadores en el abismo de leyendas con las sinergias adecuadas entonces es muy bueno fantasma amigos ni se diga corbus ni se diga antorcha humana entonces chavos fíjense bien 1906 runas estamos próximamente a hacer el abismo de leyendas así que esos son mis luchadores de 6 chavos luchadores de 5 ya tengo varios tengo a la más importante que es quake y pues así que vamos a darle a estos dos cristales de 5 y después el cristal de 6 estrellas chavos vamos a ver tenemos al doctor doom de 5 también chavos así que vamos a ver como nos va estos dos cristalitos de 5 por favor que nos den algo bueno ok me encantaría duplicar a mi void por ahí lo vi me encantaría también conseguir star lord hasta me atrevería a usar la gema genérica en el para nada nada más hacer la pasada del abismo pero creo que sería muy sería mucha mucho desperdicio usar la genérica en el vamos a ver que nos dan en el primer cristal de 5 vi por ahí arcángel me gustaría duplicar a falcon que ya lo tengo en rango 4 angela pudo haber sido peor creo que ya la teníamos de 5 si la acabamos de duplicar creo primera vez en la del quesito si bueno no es mala me pudo haber ido peor chavos vamos a echarnos para atrás y vamos al segundo cristal de 5 por favor eegon eegon aparece eegon eegon tengo todo para subirte a rango 5 vi por ahí a fantasma de 5 pero ya no la queremos queremos eegon o nicolás nicolás furia estaría bueno amigos nicolás furia por favor haz tu aparición julka estaría bien naaa que cristales de 5 más malos chavos me fue muy mal muy pero muy pero muy mal chavos eh al menos pues conseguí hizo en los dos así que pues no está mal vamos a ver este cristal de 6 chavos ahí va uff uy 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 ahí está eegon de 6 no me serviría de nada porque no tengo como despertarlo pero ahí está eegon de 6 uff fue la que apostó más vamos a ver quién gana por favor por favor cabal me voy a parar danos algo bueno algo bueno no mames hábil wey no mames un pinche moon knight wey un caballero luna bueno ya tengo otra basura no me puedo quejar amigos o sea me ha ido me ha ido increíble en la cuenta del quesito con los luchadores de 6 o sea me ha ido muy bien me ha ido muy bien me ha ido increíble tengo doctor doom de 5 tengo quake de 5 ok estoy muy bien en la cuenta del quesito la verdad para tener 5 meses y pelo en esta cuenta me va muy bien increíble así que pues si chavos esa fue eso fue lo del video así que pues nuevamente felicidades a ASR por haberlo conseguido habernos destronado del primer lugar felicidades a Kenobi a pesar de que tuvimos dos guerras muy malas tanto contra New Nation contra ASR pudimos conseguir el segundo puesto que era pues que fue lo importante si los premios tanto de primero como el segundo no cambiaron tanto solamente ese preciado título que pues tenemos 3 veces campeón nos faltan 2 ahorita nos faltaría una pero pues ya nos van a faltar 2 así que pues ya se puso intenso el competitivo de Marvel así que a ver que tal la siguiente temporada va a estar buena esperemos esperemos y aplacen esta temporada pero bueno amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y nos estaremos viendo la próxima semana en la super mega apertura así que cuídense mucho bye gracias